Amigas y amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Nicoren y hoy tenemos una review. Recientemente, por no decir hace tres días, fui a la casa de música. Ustedes saben que ir a la casa de música, a una casa de música es como entrar a un templo musical en donde te querés comprar todo y salís con las manos vacías porque solamente entraste a ver. Pero esta vez no, esta vez entré decidido a comprarme un bajo. ¿Y por qué te compraste un bajo? Bueno, básicamente porque es algo que necesito a la hora de grabar. Ustedes sabrán que, para los que no me conocen, yo soy tecladista, guitarrista y todo lo que también, ista. Pero también soy compositor de música, entonces, claro, me faltaba ese sonido grueso en las composiciones que sea más realista, ¿no? Porque usar VSTs, a veces, te juega una mala pasada. Entonces, me encontré con esto. Lo van a estar viendo en pantalla. Les voy a poner mejores imágenes, seguramente. Este es el NEWEN o NEWEN BAS. JB BAS. Así es como se llama. Es el bajo más económico que encontré y el que mejor suena. Así nomás. Así nomás lo digo. El que mejor suena, el que más me gustó. Me gustó la forma, me gustó todo. Ahora vamos a hablar más en detalle. Pero, sinceramente, es muy buena compra. La relación precio-cualidad no puede ser de las mejores. Ahí van a estar viendo, seguramente, algunas imágenes. Es de la marca NEWEN, que es una marca argentina. NEWEN significa... no sé qué significa, pero sé que es una palabra de origen mapuche, creo. Y es una empresa de la Patagonia. Es una empresa 100% argentina. Y, sinceramente, es muy bueno. O sea, ya fuera de chistes. Ustedes saben que me gusta hacer muchos chistes. Pero es muy bueno. En serio, el bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Más que nada, porque se hace con la madera que es lenga. La madera lenga es una madera que crece en el sur, por Tierra del Fuego. Y es una madera que tiene unas propiedades ideales para crear instrumentos como este. Instrumentos parecidos, inclusive, me atrevo a decir, como los que haría Fender o Gibson. Es más, Fender está comprando esta madera. Así que, cuidado con ese dato. Es una madera que, bueno, se asemeja a una que crece en Canadá, que es la que se usa. Yo mucho, sinceramente, de maderas y esas cosas, hardware y todo lo que viene siendo este mundillo para los bajos y las guitarras. Mucho no estoy metido. Estoy más metido en la composición y en estas cosas. Pero siempre es importante recalcar el sonido, ¿no? Entonces, contamos con un mueble, con una madera espectacular, sinceramente, por 29.000 pesos argentinos. Más o menos, ahora les voy a decir cuántos están dólares. Aunque esta, obviamente, puede variar de país en país. Exportan afuera, así que se pueden llegar a comprar. Lo que sí, una cosa que quizás se puede mejorar a futuro es el tema de lo que vienen siendo los micrófonos. Los micrófonos son para Dynamic, que la verdad que no sé quiénes son. No suena mal, pero se podría mejorar. A futuro, si uno se plantea seguir tocando con este bajo y mejorarlo y comprarle unos micrófonos, Fender, Gibson, no sé, lo que se le quiera, puede sonar muy bien. Porque la verdad es que la madera es, tranquilamente, es una madera de un muy buen bajo, ¿no? Por más que yo me compre un bajo y vos te compres un bajo de la misma marca, del mismo modelo, del mismo año, no van a sonar igual. Porque cada instrumento es único, ¿entendés? Digamos, si vos vas y compras este, capaz estás comprando un Fender, o sea, capaz tenés la suerte que justo esta madera era tan buena que si lo hubiesen usado en un Fender, sería un Fender, pero vos lo compraste y la usaron en este bajo. Y ya tenés, digamos, un bajo muy bueno, ¿no? Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Lo bueno de esta marca es que es bastante económica, hacen guitarras también, y tienen dos modelos de bajo. Yo tengo el que es JB Bass, si les interesa saber. Lo que es bueno es que acá, bueno, dice, Neuen JB es un modelo auténtico y clásico, estilo de bajo de los años 60 y 70, y evoca la estética del instrumento original y de aquella época. Un elemento de diseño clásico desde los primeros tiempos del bajo eléctrico. Este instrumento está preparado tanto para brillar en estudios de grabación, así como también en los mejores escenarios. Es un versátil instrumento de última generación que inspira a llevar tu interpretación a nuevas alturas. Mayor versatilidad a la hora de improvisar o tocar estilos donde el bajo pueda ser más veloz. La gran diferencia del JB es sin duda el sonido, el cual radica en el juego de sus dos pastillas en paralelo. La gran diferencia del JB es sin duda el sonido, el cual radica en el juego sus dos pastillas en paralelo. Y la posibilidad de jugar con el balance de las pastillas provee un rango muy amplio en sonidos. Lo tiene en varios colores, yo lo tengo en negro, porque era el único que había. Pero no está mal, no está mal. Me hubiese gustado, hay un rojo que se le ve a la madera, está muy bueno. Pero negro me gusta, me gusta, está bueno. Básicamente acá, bueno, acá más especificaciones. El cuerpo es de lenga. La terminación es de poliuretano satinado. La electrónica, bueno, que es justamente de toda la electrónica. Esto es lo que yo podría decir que se puede re-workear. Bueno, re-workear no es la palabra. Si no, que se puede mejorar. Tiene una bobina simple para dynamic. Un micrófono, los dos micrófonos son para dynamic, de bobina simple. Un volumen de mic de puente, dos volumen de mic medio. La llave no tiene. Y configuración SS. Es un mango de maple, pero es de palo de rosa, el diapasón. Y es bastante, bueno. Ahí tienen para entretenerse si quieren saber muchas cosas. Pero bueno, más que nada era eso. Mostrarles cómo la compra que hice. La verdad estoy muy contento, se los recomiendo totalmente. Y Perónico, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el bajo? Bueno, ahora se los voy a mostrar. Antes de que pasemos a la interpretación del bajo y a tocar algunos riffs de bajo bastante conocidos. Les aviso, no soy bajista. No sé tocar el bajo. O sea, lo tengo hace tres días. No sé tocar. Hice mi mayor esfuerzo. Así que si hay algún bajista pro por ahí, por favor, no me maten. Espero que lo disfruten. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado el bajo más Espero que les haya gustado Si les gustó, compártanlo con sus amigos, denle like y suscríbanse para otros videos Muchas gracias y nos vemos en el video Adiós